Yo soy Austral, sexta el 3 Ecology. La ganadora de esta competencia, Ollines, fue criada por Juan Arauz, Stud, el vasco francés, cuidador, Esteban Brown, jockey, Jorge Ricardo. Carrera ganada por un cuerpo, de la segunda a la tercera, dos cuerpos. Tiempo empleado, un minuto, un segundo, con 16 centésimas. Largaron la duodécima prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Rápidamente sale a hacer la delantera por la anterior de la cancha. La competencia número 6, estirando a dos cuerpos de ventaja sobre siete, por medio de oro hace cinco. A dos cuerpos viene avanzando la número 8, muy cerca quedó a 10 por la anterior de la cancha. Están ya en la señal de marcatoria de los 600 metros. La número 6 por la anterior de la pista, con su shock y desestribado. Medio cuerpo de ventaja sobre siete, que actúa por la anterior de la cancha. A cuerpo medio queda el cinco, muy cerca viene avanzando la competencia número 10. Más atrás lo hacen el 8, el 12, más atrás el 1, el 9. Ingresan a la recta principal, 400 metros para el disco. La número 7 pasa a comandar la carrera, estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 6. A cuerpo medio queda el 5 por la anterior de la pista. Más atrás viene avanzando el 10, a tres cuerpos, más atrás el número 8. A medio cuerpo de esta por la anterior de la cancha, la competencia número 1. Muy cerca quedó el 2 y el 9, 150 metros finales. El 7 en la delantera, con una ventaja sobre el 10, muy cerca el 5. Más atrás el 12, 50 metros para el disco. La número 7 se mantiene con la ventaja sobre el 10, van a cruzar el disco. 7 con la ventaja sobre el 10, el 5 y cruzaron al disco. La número 7 se mantiene con la ventaja sobre el 10, van a cruzar el disco. Dividendos de duodécima carrera. A ganador por la número 7, 12 con 75. A segundo 6 con 5, a tercero 2 con 40. Número 10, a segundo 2 con 25, a tercero 1 con 60. Número 5, a tercero 1 con 30. Número 5, a tercero 1 con 60. Número 5, a tercero 1 con 60. Número 5, a tercero 1 con 60. Número 5, a tercero 1 con 60.